Hola, nosotros somos tres colegios, dos somos municipalizados y uno es subvencionado. Pero curiosamente, cuando hicimos todo un análisis, primero que nada fuimos muy radivosos, nos poníamos alto en puntaje. Cuando fuimos analizando, nos fuimos dando cuenta que no correspondía mucho la realidad. Yo diría que todos tuvimos que bajar los puntajes cuando fuimos discutiendo cada una de las cosas. Pero contrario a lo que le sucedió en el grupo anterior, nosotros tuvimos un puntaje bastante bajo en el centro educativo de desarrollo de una política de puertas abiertas a la comunidad local. Es uno de los más bajos. Muy bajos por dos motivos. Uno, que es totalmente administrativo, ¿quién cierra el colegio? ¿Quién va a ver que no ensucien? ¿Quién va a ver que no destroce? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién? 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 ¿Quién pone la alarma? ¿Por qué la auxiliar trabaja hasta tal hora? ¿Por qué no corresponde? Cosa totalmente obligativa. Eso es mi comienzo. Cuando nosotros hemos logrado un poco organizar ese lado, nos encontramos con otra cosa. Nos encontramos con un apoderado que primero está muy entusiasmado por venir y después empieza a fallar. Después hay un ir y devenir de diferente apoderado donde no se logra una identificación tampoco en el establecimiento. Por lo tanto, una parte es la administrativa y la otra es realmente el querer estar, colaborar y que el colegio también puede colaborar con ello. Realmente, en varios de los puntos que se habla sobre la familia, nosotros estamos muy solos y la familia es un mundo totalmente marquilloso y establecimiento. No hay un compromiso a la familia. Y al no haber compromiso a la familia, campus hay deseos de llegar al colegio y que el colegio también le haga su parte. Si no lo sea así. Eso.